Ah viejo, de nueva cuenta que estamos con mi compa Gacelón, mi compa Dani, mi compa Ronnie Fierro, puro piquete pelante con los temas nuevecitos Se llama Cuando andaba recio, sus compas lo briseño viejo Y de ese... Ahorita no estoy presente, más no se me olvida Cuando andaba recio, qué bonito es tiempo Cuando por la rosca me movía Cuando juntaba todas mis gavías y hacia un cochinero Cuando sacaba el que se metía Cuando con el jefe me amanecía con música abierto Y ya no se puede hacer eso Después de aquel cisne negro Música Montado en un H&N Durán y B7 Y a un lado mi cuerno y mis leves bien atentos En diciembre les hacía posada Había regalos también, muchachas, todos bien contentos Música Y cuando el chapo se reportaba Me decía, solo lleva la calmada, no hagas cochinero Y el gobierno ni se me acercaban Y si llegaban, pues me les pelaba Estaba en mi terreno Música Y ya no se puede hacer eso Música Porque hoy estoy prisionero Música 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 Música